así es seguimos en el programa de los desvelados agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañar las líneas telefónicas siguen abiertas es el 5 6 2 9 0 4 48 20 22 y del whatsapp 5 6 2 3 6 7 9 9 13 a través de las redes sociales siguen enviando su mensaje en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor camacho y tenemos a maría en la línea telefónica a mar y qué tal muy buenas noches bienvenida al programa de los desvelados cómo se encuentra buena noche cómo está mar y pues no muy bien se escucha malita no sé de la garganta o algo que ya son síntomas de mi enfermedad y qué pasó primero a darle gracias porque tiene tantos invitados y bueno comparten ellos sus conocimientos no pues gracias a ustedes por aguantarnos mar y pero ahí estamos aunque mi pregunta es si alguno de ellos porque sé que he escuchado que has tenido sacerdotes ahí y si alguno de todos ellos te ha hecho algún comentario sobre la eutanasia eutanasia sí o sea una persona enferma este quitarle la vida sí no no hemos platicado de ese tema no 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 hemos platicado porque el interés mar y tengo interés en él en este caso la eutanasia sería el doctor recomendaría la muerte de una persona no o la decisión de una persona a morir la decisión de una persona a morir pues yo creo que no sé es una pregunta bien interesante mar y porque pues entrarían muchas cuestiones no cuestiones moral cuestión religiosa cuestión física habría muchas muchas preguntas al respeto no a eso tengo miedo soy católica y eso tengo miedo tú has pensado en eso yo creo que depende mucho de del estado de la persona pienso yo en tomar una decisión así no el que una persona decida quitarse la vida pues podría ser un suicidio no catalogado como suicidio sí autorizado sí sería un suicidio autorizado solamente no pero te digo a quien traía muchas cuestiones entre ellas las religiosas y las morales no que uno tuviera yo no tuviera mar y pero ojalá que eso eso no 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 esté en tu mente mucho tiempo pero por ejemplo es es a lo que me está pasando es como un suicidio aunque mar y este en qué situación te encuentras qué enfermedad es la que tienes y es que puedes contarnos eso al lugar que consiste eso a esta a esta a esta a a a a atrofia muscular ok 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 entonces tu situación es de que no no tienes movimiento sí ajá es que ese es es morir poco a poco ajá primero un pie enseguida otro ajá enseguida los brazos ajá enseguida los brazos entonces es 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 muy deprimente ¿cuánto tiempo llevas con con esto Mari? ah tengo cuatro años cuatro años ya ¿cuántos años tienes? cuarenta y siete años cuarenta y siete y tu situación ya está avanzada o no nada más los pies son los ah tengo como dos meses que empecé con con los brazos los espasmos de los brazos ajá y es es muy desesperante esto imagino casada soltera Mari soltera soltera ¿vives con la familia? sí sí entonces por tu mente ha pasado esto de la eutanasia sí ajá pues en sí te digo yo yo no sabría decirte yo no soy nadie para poderte darte un consejo al respecto ¿no? pero como persona pienso yo que todos tenemos distintos tipos de pruebas dependiendo de nuestra fortaleza también entonces me imagino que tú eres mucho más fuerte que cualquiera que que nosotros que estamos aquí por ejemplo en el estudio y si tú crees en un dios pues ese dios ha puesto esta prueba en ti por tu fortaleza entonces la cuestión es pasar esta prueba ¿no? pasar la prueba dependiendo de tu fortaleza lógicamente bajo la fe que tú tengas ¿no? pero pues es sumamente difícil como tú mencionas el la depresión que de repente pueda dar pues el estar en esta situación en lo personal yo te recomendaría que este tipo de pensamiento no lo hicieras a un lado ¿no? y disfrutaras en lo que se puede tu existencia en este mundo porque por algo estás aquí y disfrutar la gente que está alrededor de ti tu familia los seres que tú tienes alrededor que te quieren y te aman pero como mencionas y eso es puede ser que sea un tipo de muerte lenta como tú dices pero pero estás aquí estás viva estás estás viva y tu propósito tal vez sea el de animar y el de fortalecer a otras personas que tal vez estén en tu situación o en una situación peor uno nunca sabe Mari fíjate que ahora que nos llamas y nos comentas esto posiblemente haya más personas que estén en situaciones posiblemente parecidas a la tuya o en peores condiciones y tal vez esto les pueda servir un poco y de esa manera tú ya serviste como un instrumento en las manos de Dios por decirlo para ayudar a otras personas si pero lo que lo que yo lo que yo pienso que son es esa como te puedo decir hay muchas personas sé que lo hay porque estoy en una asociación pero es esa me he informado de tanto pero aquí hay un factor si dinero porque sé que que se puede hacer un trasplante de de células madres pero por lo que yo comento he escuchado que que al gobierno no le conviene ya a personas mayores lo pueden hacer con bebés ok entonces aquí mi pensamiento es ni que yo me alivio ni que me ayudan a morir no si yo imagino que has pensado tú todas estas situaciones y créeme es difícil ponerse en tu situación decir bueno ni quieren ayudarme ni quieren dejarme ir no entonces pero aún así créeme que la situación de tener vida y el poder seguir adelante de alguna otra manera a pesar de que tú veas que la condición posiblemente sea progresiva pues esto es una prueba a superar mar y es una prueba superar y aquí te digo entra mucho en nuestra fe pero a veces uno dice bueno pues dónde está dios no pero pues esa esa ya es la demostrar la fortaleza que tenemos mar y respecto a lo que nosotros creemos y créeme que te te admiro por tu lucha y y me imagino que los desvelados también de alguna manera han de pensar parecido a lo que yo te estoy mencionando Mari no te vayas Mari no te vayas ahorita regresamos desvelados ustedes qué le pueden decir a Mari qué piensan de lo que ella está pensando yo creo eso es lo difícil no tomar esa decisión pero ahí donde decías tú la fe yo creo todas las enfermedades son parte de nuestras emociones y de nuestro aprendizaje pero algunos no tienen esa fe y esa fortaleza y es ahí donde el debate vendría siendo la eutanasia no el que ellos tengan esa oportunidad el derecho así es que todavía pues no se ha logrado así como uno quisiera pero pues sí es doloroso vivir con dolor todo el tiempo y no es muy difícil pues sí pero pues vamos a ver que también pueden decir los desvelados al respecto vamos rapidísimo a nuestra pausa pero regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único original programa de los desvelados sigue participando continúa contando tus historias aquí en los desvelados con víctor camacho con víctor camacho así es seguimos el programa de los desvelados un saludo muy especial para todos ustedes y por supuesto le recordamos que las líneas telefónicas siguen abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós y del whatsapp cinco seis dos tres seis siete nueve nueve trece así es a través del correo electrónico también pueden enviarnos sus mensajes desvelado mayor arroba gmail punto com y bueno creo que tenemos muchos desvelados que están llamando para querer opinar si este solamente les pedimos desvelados de que dejemos la religión mensaje religioso a un lado tenemos muchos desvelados como dice gladys que quieren participar pero pues si sabemos lo que dicen las escrituras sabemos lo que dice la biblia respecto a lo que nos está comentando mari pero aquí lo importante es ver que ustedes piensan al respecto que le podrían ustedes decir a mari al respecto no fíjate que yo creo que las religiones te enseñan a temerle a dios y yo creo que están equivocados a dios no se le teme y dios no te castiga para mí eso es ahora sí como dijeran patrañas porque dios te ama y él acepta las decisiones porque son parte de tu aprendizaje por eso dicen muchas vidas muchas muertes no entonces dios no te castiga eres tú mismo el que posiblemente causa ese castigo porque tu subconsciente dice hice algo mal hice algo mal me tengo que castigar pero dios no te castiga pues hacemos un lado toda la cuestión religiosa y les pedimos a ustedes que si quieren participar y darles algunas palabras a mari respecto a lo que nos está comentando pues invitamos para que participen y compartan sus puntos de vista pensamientos que es lo que le sale a usted del corazón respecto a lo que nos está platicando mari en este momento si estuviera en esa situación a mari se encuentra te encuentras ahí sí sí mari pues te digo es es la cuestión son las experiencias que tenemos que pasar mira tenemos a gerardo que quiere darte una opinión no sé si quieres escuchar algunos desvelados que es lo que piensan sí sí dicen que dos cabezas piensan más que una así que déjame saludar a gerardo que está por aquí gerardo qué tal buenas noches buenas noches víctor buenas noches a todos qué pasó gerardo y mari te está escuchando hola mari cómo estás bien gracias y mira que pues estando en el programa me gusta mucho ahí y pues el de los desvelados pues es el tema muy diferente me agrada mucho que víctor te haya aburta las puertas de del programa o sea muy fuera de lo que es los desvelados para darte el concesa para darte palabras de confort y este es algo grande de víctor ahora lo que yo no te puedo decir este ni voy a usar pues ni mucho dios ni la biblia porque pues a mí la usaron muchas veces para condenarme y este mandarme a la llama del infierno pero te puedo decir que casi muchas de las cosas que lo que yo he aprendido es de que muchos de las cargas o enfermedades que tenemos es quizás alguna forma de que dios nos enseña a valorarnos a nosotros mismos o este o para darle palabras de apoyo a las demás gentes yo soy una persona que tengo sida y este he batallado mucho me tienes con esta enfermedad aparte con el estigma de la gente y la discriminación que es algo muy horrible este quizás no es algo parecido a lo tuyo pero si también en mi propia forma he tenido que cargar con que la gente me vea con asco la gente que no me quiera ver o que me condenen y también a veces sentido en mi propio cuerpo también el desgaste mismo de lo que es esta enfermedad y al principio también yo tenía así palabras de que suicidarme o no querer vivir más pero no sé la vida es hermosa y la vida es grande y sobre todo la maravilla de dios cual fuera el nombre que le diéramos pues es grande por algo estamos aquí en la tierra yo pienso muy bonito Gerardo de veras te agradezco yo creo que es lo que queremos que ustedes nos llamen y nos den lo que sienten lo que sienten eso es lo que el regalo que podemos darle a a Mari Gerardo te agradezco mucho de veras por tus palabras y gracias por ser parte de esta familia de los desvelados gracias a Gerardo por llamarnos pues Mari este yo pienso que hay que seguir adelante con lo que estás viviendo por tus hijos no sobre todo tal vez por el más pequeño y yo pienso que lo mejor que puedes dejarles a ellos es enseñarles y decirles bueno su madre tuvo fuerza y fue fuerte y enseñarles fortaleza tal tal vez esa sea la misión que tú tengas de enseñarle fortaleza a ellos a través de tu experiencia y demostrarles de que a pesar de los problemas a pesar de las enfermedades te mantuviste firme y adelante por ellos entonces yo pienso que a veces pues sí nos duele estar en cierta forma nos nos entra la depresión pero pues tienes cuatro razones por las cuales seguir adelante y dejarles un ejemplo de fuerza y de valentía y de amor yo pienso que es lo más importante gracias Víctor es tan deprimente digo un gusano se arrastra Víctor pero camina camina y yo me siento peor que un gusano pues no te veas como un gusano no te veas como un gusano porque si te ves de esa manera es la manera en que tú te vas a sentir porque no te ves mejor como algo que va a florecer más adelante y se va a convertir en una mariposa yo creo que cambiaría la perspectiva de cómo tú te sentirías y duele duele todas estas experiencias duelen pero créeme que tiene su recompensa tarde o temprano y la recompensa posiblemente tú la veas después en el crecimiento que tengan sus hijos con sus familias y las personas que te rodean y te conozcan porque te digo a veces uno no sabe tal vez uno es alguien que le tiene que enseñar algo a alguien entonces cambia tu forma de verte porque como tú te veas es como tú te vas a sentir entonces ve vete ve ve a ti misma como algo especial como lo que eres y que tienes que pasar esta prueba de alguna u otra manera no así que mari pues este déjame ver tenemos a rufino también por aquí que quiere hablar contigo rufino que tal buenas noches gracias buenas noches señora este mi corazón va con usted por lo que está sucediendo pues no quería pues de una manera felicitar también a victor porque lo que le ha dicho él quizá no hay palabras más que decirle nada más que cuando uno está pasando por una situación difícil es difícil escuchar a las personas cuando le están dando a uno un consejo yo pasé por una situación difícil que yo creía que lo mío era lo más difícil que había yo tuve el deseo también de morirme pero yo perdí a mi familia y durante ese tiempo perdí a una hermana que murió de cáncer y como a los 13 meses mataron a otro hermano mío entonces uno siente que el mundo se le terminó pero yo tenía a mis hijas porque iban a vivir y ellas y por ellas yo salí ya adelante después de cuatro años de pasar por esta situación yo ya salí de eso entonces nada más quería decirle a ella que ella va a salir de esa situación también y así como esté ella como esté como siga va a ser desde ahí puede ella ayudar a otras personas especialmente a sus hijos no que sus hijos la vean más adelante no un ejemplo ella va a ser un ejemplo para sus hijos para que después cuando sus hijos les vengan problemas difíciles ellos van a recordar a su madre y van a decir mi mamá salió de aquella situación yo también voy a salir de esta y no solamente sus hijos sino todas las personas que están alrededor suyo y una cosa nada más quiero decirle que que dios le tiene una recompensa muy grande y por esta prueba que está pasando yo sé que usted la va a superar porque agárrese de dios y verá cómo va a superar todo que dios la bendiga y estamos con usted rofino muchas gracias por llamarnos y darle estas palabras de aliento a mari pues mari ya sabes que tienes toda nuestra nuestra fuerza nuestra energía te vamos a estar enviando todos los desvelados que somos muchos este vibras positivas para que te puedas sentir mejor gracias víctor mari entonces gracias a ti este mari y este no me cuelgues ahorita fuera del aire te damos más información y fíjate que en las terapias emocionales es donde yo les ayudo a encontrar la raíz que viene siendo la emoción de la enfermedad porque todo tiene cura pero cuando te sucede algo se detona la enfermedad porque viene una emocional a veces no muy grata y cuando la encuentras es cuando viene la sanación porque encuentras el por qué y que ya no es necesario entonces es lo que trabajamos en las terapias emocionales bueno ahorita te dejamos mari fuera del aire ahí con glais para que te dé más detalles de cómo poder trabajar esta situación este tú misma regresamos con más del programa de los desvelados los desvelados con víctor camacho regresan con más en cuestión de minutos no te vayas los desvelados con más de más